Para mí fichar por el Athletic es un orgullo, vestir estos colores, es un gran club y daré todo por esta camiseta. Sí, seguramente el fútbol italiano me ha hecho experimentar otro mundo, otro fútbol distinto, me ha hecho mejorar físicamente sobre todo y ahora me siento un jugador más completo de lo que era cuando salí de Osasuna. Bueno, la característica que siempre he tenido es el desborde, el uno contra uno, la velocidad y día a día trabajo para mejorarla. Sí, he hablado con Iñaki Williams, con Iker Muniain que me ha mandado algún mensaje, pero bueno, ya veo que es un grupo muy familiar y entraré enseguida en la dinámica.